Ante aproximadamente 9.000 personas en el estadio Patria Universitario, goleó a Blumen por 4 goles contra 0. El primer tanto le haría a través de Martín Aguirre a los 14 minutos. El propio Aguirre aumentaría a los 51 para el equipo Docto. 10 minutos después aparecería Luis Hernán Silleros para decretar el tercero en la cuenta del equipo que nuevamente se pone en la pelea por los primeros puestos en la tabla de posiciones. A los 72 otra vez el argentino Hernán Silleros.